Épicas batallas de rap del friquismo Mario Contra Sony Bobo Insamin Mario El fontanero más prestigioso Con ochito en todo el mundo ¿Crees que vas a salir airoso? He pasado por píxeles que no podías imaginar, niñato Sega se ha hundido Pero Nintendo triunfa en el estrellato Vas desnudo Oh mio tío ¿Qué esperar de un vulgar animal? Gorilas, tortugas, la fauna completa no puede ser ya mis rivales Participando en las olimpiadas yo siempre quedaba primero Espero no pincharme cuando patea, este puerco spin su hacho el trasero No soy un puerco spin, soy un erizo, mira lo que dices Luchar conmigo es estar en un po' constante, da igual donde pites Porque vas a ser aplastado y más que debajo de rocas picudas A ver si sudas durante el combate porque estás gordo como Buda Tu juego es machista, no es que pitch por ser mujer es más débil y la tienes que defender Y encima le chiques un beso como si ella fuera un objeto de mero placer Me das asco, que es el mongol, no me veces ni con un champiñón Tuya ave inglesa es delgada como un espagueti y corta como un macarrón Yo soy el ídolo que soy cualquier otro protagonista ser que ría Sonic me temo que hoy caras hondo como por una de mis tuberías ¿Creías poder vencerme? No lo lograrías ni con una estrella Tú tropezaste con las 30, yo di el salto a la Wii y he dejado huella He recorrido galaxias enteras, lanzo fuego por mis dedos Puedes irte volando como Tails a verme de nuevo en el dos ventajuegos No le des la vuelta a este cartel que dije que soy el vencedor Te voy a sacar tantos anillos que voy a tener que mudarme a Mordor Tómalos todos, aún así seguiré siendo más rico ¿Tengo esmeraldas? Voy a volverte un fantasma cual búho, Mario No sé de qué fardas, Robotnik y tú tenéis el mismo mostacho que provoca grima No solo soy veloz en las carreras, también en las rimas Mira, soy de aquel rápido héroe que ha luchado contra el caballero negro y sin duda lo ha derrotado He frotado la lámpara mágica del genio y le he metido en un delodón de las puños y patadas han volado Ahora puedo ir a mi casa a hacer la cena en la colada, a terminarme los pilares de la tierra Tome y seré una docena de veces entera y todavía me sobra tiempo para venir y hacerte mierda Amigo, relaja tu voz En mi dicho que más que veloz eres precoz Le copiaste tu transformación al Super Saiyan de Dragon Ball Perdón, pero siendo sincero no lucho contra doctores ni bomberos Yo no soy Donkey Kong ni Bowser, pero te voy a hacer ver un genio Un obvio ¿Quién gana? ¿Quién sigue? ¿Tú decides? Más mi cat mata ¡NOS VEMOS 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 VEMOS!